Y me tararé a canción y de amor Es que ahí encuentro a mi latido Que otras no reconocen Y ahora puedo confiar en ti Las demás ya no me importan Y ahora puedo confiar en ti Y que este loco no siempre se equivoca Y como dijo Sabina, este loco Se va con otra loca que evoca lo que toca Y esta noche Mataría por tu boca Mataría por tu boca Para ser sincero No quiero Solo busmear en todo